Bueno, tenemos dos triángulos semejantes, sean este y este. Si yo sé los tres lados del pequeño, que imaginemos que son 8, 4 y 6, y me dan un lado del grande, imaginemos que este mide 10, ¿puedo calcular los otros dos lados del grande? Por supuesto. Porque son semejantes. Yo puedo meter este triángulo aquí, quedaría así más o menos, ¿vale? Entonces, aplicando el teorema de Tales, si los triángulos semejantes, los lados son proporcionales. Proporcionales, quiere decir que al dividir este lado entre este lado, me tiene que dar lo mismo que al dividir este entre este, lo mismo que este entre este, ¿vale? Entonces aquí sería, 10 entre 4, igual a x entre 6. Y ya está. x igual a 6 por 10, partido 4. Esto da 15. Y lo mismo puedo hacer con el otro, siempre que tenga un par. Ahora, en cada uno puedo hacerlo. 10 es a 4, como y es a 8. Quedaría 10 por 8, partido 4, que es 20. Entonces, este mediría, esto es sí, 15, y esto mediría 20. ¿Son proporcionales? Sí, porque si yo divido 10 entre 4, que me da 2,5. Si divido 15 entre 6, ¿cuánto creéis que me va a dar? Lo mismo, proporcional, 2,5. Quiere decir que al dividir los dos, dan lo mismo. Y 20 entre 8, 2,5. Por tanto, son triángulos semejantes. Y ya estáis.